Hablamos de la campaña con vistas a las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre. La militancia del Frente de Todos se reunió, un encuentro fue en Parque Lezama, esto sucedió. La agrupación Movemos, que integra el Frente de Todos, realizó un plenario para debatir diferentes problemáticas de la ciudad de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones. Discutir primero de qué manera hacer una especie de balance de las elecciones, hacer una interpretación de ellos y fundamentalmente cómo encaramos la segunda etapa. Es decir, qué cosas hay que corregir, cuál es el mensaje que también tuvo de que haya habido muchos compañeros que no nos acompañaron en estos pasos para poder revertir ese reto electoral. El objetivo central es de acá salir preparados a encarar la nueva parte de la campaña electoral. Entre las cuestiones principales estuvo el pago de la deuda al FMI y la necesidad de resolver primero la situación económica de Argentina. Además, se discutieron temas como la falta de acceso a la vivienda, la educación, el estado de los barrios populares y la precarización laboral. Se están debatiendo los puntos principales y esenciales que vamos a ir a charlar más y profundizar en los barrios y, como se dice, casa por casa, para poder hablar claramente con nuestros vecinos. Para que en noviembre recuperar a todos esos vecinos que por ahí no fueron a votar, llevar claramente una propuesta profunda de la ciudad que nosotros queremos y cómo queremos vivir, con trabajo, con vivienda, todo lo que es la salud, la educación. Nosotros necesitamos que en el Congreso y en la legislatura tengamos compañeros y compañeras que realmente nos representen y que luchen por esos derechos que nosotros necesitamos.